El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Comunícate en 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva Vamos a ver que aquí, buenos días, vamos a ver qué pasa con las líneas, Amaury Vamos a recibir llamadas Son las 10.57 minutos, vamos a ver porque no hemos recibido llamada en el día de hoy Pero vamos a ver si es que tiene, si el aparato tiene alguna situación Mientras tanto, vamos a ver, vamos a ver Buenos días, adelante Buenos días Buen día, Julio Danilo, adelante Le mandaron una foto, tú parece Tiger Woods, sí, cuando hace swing en los goles Si le va un poquito te lo podemos agradecer Que va mejorando, pero llévalo al paso Gracias La semana pasada pasó un accidente en uno de los túneles en la capital Sí Hay una cosa muy importante, los túneles tienen que tener un sistema de cámara y cada 100 metros un teléfono conectado al 911 Pero lo más importante es el semáforo en las dos entradas Que inmediatamente pasa cualquier incidente Se cierran los túneles Tengo entendido que siguió circulando el tránsito con un vehículo incendiado Y eso es muy peligroso O sea que las autoridades tienen que tomar en cuenta muy en serio eso Porque aquí nos entrena muy bien el asunto de los túneles No podemos entrar con tanques, los camiones, muchos túneles no pueden pasar No, aquí no pueden entrar Y son muy estrictos con el asunto de los túneles porque las explosiones son grandiosas cuando hay una explosión en un túnel Un abrazo Gracias Danilo Buenos días, adelante Buenos días Buenos días El sol, el sol Sí, sí, adelante Yo quiero felicitar a Diverga Los que son grandiosas cuando hay una explosión ¿Ella la escucha? ¿Ella la escucha? Gracias A Diverga Baja el volumen de su radio televisión, por favor Te felicito por el hoyo Por el truco del hoyo Bueno, a mí, a María Elena, Julio, ganamos todos con el hoyo Las palmas se llevaron el hoyo, se tragaron el hoyo Buenos días, adelante Digo, el hoyo se tragó las palmas Buenos días Sí, es el baloncesto de Santo Domingo Oeste Ah, qué susto Baloncesto superior de Santo Domingo Oeste Buenos días Buenos días, Julio Adelante Es lamentable que en Estados Unidos estén aconteciendo tantas cosas Uno que ha visitado Estados Unidos Y uno con sus hijos transitar por Times Square y estos lugares La verdad que uno se siente con un temor de seguir volviendo a Estados Unidos Sin saber dónde se va a explotar una bomba de estas que estos desgraciados Poniendo bombas sin saber la desgracia de esos pobres inocentes Mire, Estados Unidos, Julio, uno es el que ha visitado este país Yo ando con un temor Si usted no se imagina Cuando uno va a un mall de eso Va al área de la paloma Va al área de donde estaban las torres gemelas Todo eso uno lo anda con Pero es como un misterio Porque mire todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos Bueno Pero hay que ver cómo uno se puede cuidar cuando uno visita este país Y tener cuidado Donde hay muchos cúmulos de personas Gracias Buenos días, adelante Buenos días Buenos días para todos Un abrazo, Uri Felicidades al equipo completo Gracias Adelante Julio, yo quiero felicitar a la Fundación Corritio Y a su presidente A Don Perpín Corritio Por el aporte que hizo A 100 fundaciones De un millón de... Ah, sí, excelente Tremenda acción Y por el buen uso Que le está dando El doctor Cruz de Mía Que lo hará que sirva de ejemplo Para las demás fundaciones Y fines de lucros Para que lo inviertan Como lo hizo él En carros fúnebres Y cosas así Que va en beneficio de toda la comunidad Pues muchas gracias Muchas gracias Última hora Bueno Señores Está con nosotros César Mejía Que es abogado Y entonces Hay una situación Que tiene Ahora con su titulación Ya después de tener ese 4 Ahora cursando una maestría Pues resulta que Le han planteado Algunos inconvenientes Que él nos explicará brevemente Adelante Sí, muchas gracias Es para mí un placer De verdad que sí Estar aquí Frente a tantas personas De gran valía De verdad que es un placer Bien, mi comparecencia aquí Es para abogar Por ante la ministra de educación De educación superior Para los fines de que me pueda recibir ¿Por qué? Porque estoy En una situación Ahora mismo muy delicada Personalmente hablando Me graduo en el 1998 De abogado Cumplo con todos Todos los requisitos Exigidos por una entidad académica ¿Cuál fue? La Universidad Central Dominicana De Estudios Profesionales CDP ¿Qué sucede? Al final Cumplo con todos los requisitos Me graduo S4 Cumplo con todo Me juramento En la En la Suprema Bueno Para no Abundar mucho Simplemente Ahora en el futuro Me doy cuenta Que tengo problemas Con Con Materias O sea Me sorprende eso Porque yo cumplí con el pensum Y cumplí Y Y Y cursé Todas las materias Del pensum Entonces ahora Cuando voy a hacer una maestría En la Universidad Guapa Me encuentro Con que me piden Certificado de título Y certificación de grado Y récord de notas Bueno pues yo procedo En el 2015 23 de noviembre 2015 A solicitar Dichos documentos Ahí es cuando me entero De que resulta Que tengo materias Que no han sido Registradas En la mesita Pero no le habían dado Los papeles Claro que sí De esos papeles Claro que sí En 1999 Y cómo te emitieron Un Sin registrar en la mesí Cómo te emitieron Un S4 Porque se supone Que se requiere De que se asienten Todas las materias Se registre el expediente En la mesí Y lo ve completo Es decir que el tema No es solo de la universidad También es de la autoridad Que debió tener control De todos esos datos Exacto Eso mismo me pregunté Yo el licenciado Fernando Ramírez Encargado del departamento De la universidad De Clausurada Ha sido muy afable Muy amable Y ha sido muy elocuente En su planteamiento Él ha hecho Todo lo posible Pero que te dice No Él lo que dice Que ya no está en sus manos Ya está en manos De la ministra Entonces Lo que yo me pregunto es Me certifican el título Ahora recientemente Y me dan Una certificación de grado Pero entonces El récord de notas Lamentablemente Porque supuestamente Hay materias que no aparecen Pero se te certifican El título y el grado Y entonces Entonces no me emiten El récord de notas Algo que Realmente Me preocupa Porque yo necesito Ese documento Hay algo por escrito De la mesí De cuando se graduó Y todo eso Exacto Era el CONES En aquel entonces Era el CONES Y lo dirigía Y está con el sello Original Yo tengo eso Original Eury Es cuestión de que la ministra Vea Me imagino que lo habrá visto Los papeles originales De cuando usted se graduó El licenciado Fernando Ramírez Porque lamentablemente No he podido ver A la ministra Y por tales razones Estoy aquí Ante ustedes Para ver de que manera Yo puedo ¿No ha subido de entrada? Claro Yo soy abogado En ejercicio pleno En ejercicio pleno Ahorita no la sentencia Que usted ganó No es por nada Dice Julio Cury Que hay mucha gente Hablando de Tú no tienes Que ir a eso allá Pero ella va a presentar El libro de Euclides La ministra Que no Tiene que aplicar Por cierto A la ministra Por cierto Doña ministra Muy buenas palabras Muy buenas palabras Cuando ella dé el prólogo Mire por si tengo este problema Vamos a tener llamado Don Antonio Espallá Presidente de Radio Cadena Comercial Entonces Concluyendo César Vamos a esperar Vamos a esperar Que la La ministra No pues Pueda estudiar Esta situación Vamos a hacer Todo después De la salida Julio Antes de irnos Un paréntesis Se necesita Con extrema Urgencia Sangre O positiva Es para una paciente Una niña Que tiene cáncer Que está ingresada En el Robert Reed Cabral Por favor Banco de sangre electrónico A Miguelina de la Rosa 849-274-5437 Mientras llega Ese banco de sangre Esto es hoy Urgente 849 Disculpa José 849-274-5437 Sangre o positiva Para la niña Lisette Cepeda En el Robert Reed Cabral Atención Altagracia Guzmán Marcelino Mi amiga Y atención Gustavo Montalvo Ven lo que le dije Que si no hacemos El banco de sangre electrónico Vamos a seguir dando vueltas Con estas cosas Mira Julio Dice Julio Curi Que aquí Nadie puede estar hablando De 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 La interpretación Constitucional De las primarias abiertas Porque la gente No sabe de eso Entonces dice Nanfis Rodríguez Que son ilegales ¿Quién es mejor abogado Entre Nanfis Rodríguez Y Julio Curi? Son buenos Bueno son Es una estrella Pero aún así Hay abogados buenos Que se equivocan No obstante ¿Cuál es mejor de los Filipe o Julio Curi? ¿En qué sentido? Porque quizá un gran intelectual De la ciencia jurídica No es tan buen abogado En Estrado Por ejemplo Julio Es la discusión Es la discusión De política partidista Es la pregunta Porque para mí Eso no es de derecho Esa no es una discusión De derecho Ni jurídica Esa es una discusión Política Esa discusión jurídica Es para empujarnos Es un bolón Para concluir el caso Del invitado Hablar con la ministra Hablar con la ministra Sí Aquí está Deli Gerame Eso es bueno para resolver Deli Gerame Que tiene unos datos Sobre Montegrande ¿Qué es lo que pasa Con Montegrande Deli? Mira buen día Buen día Esperamos que eso se resuelva Sí Ese proyecto Originalmente No era Una presa Era un dique De heridador De caudales Que se iba a hacer En el En el río Yaque A la altura De un pueblo Que se llama Vuelta Grande Que Melton Conoce perfectamente Sí Yo lo conozco bien El propósito era Mejorar Eficientizar El sistema De riego Hasta la zona De Galván Pero Vuelta Grande Está allá arriba No donde lo van a hacer Ocupaba más tierra Exactamente Más tierra Inexplicablemente Solo diseñamos Ese proyecto Ahí está San Simón No se lo recuerda Miren a mente Era cuando Tío Milín Era senador Era encargado Enlace municipal Y Moncho Sánchez Acosta Moncho Sánchez Acosta Estaba en el FEDA Yo conozco el expediente Muy bien Entonces Ese Levantamiento Lo hizo Que llamada Que se llama Bedel Mojica Y mi papá Regilito Que me va a descansar Y te invito Que le monta Un señor Vargas Perdón Regilito era Un hombre serio Los señores principales De eso Con Merton Ovaldo Santana El ingeniero Montero Todos estábamos En eso Sí señor De repente Llegó Hipólito Sí Cambiaron Ni que va a El monte La bajaron La montaña De monte Grande Se erosiona Es Una Montaña De infiltración Te estoy diciendo Como resultado De cientos De cientos de años De la Deforestación De la zona Según estudios De la AID Me lo enseñó Fran Rodríguez Digo nombre y apellido Esa presa Va a costar Todo el dinero Del mundo No llega A Neiva Oye La bajaron Tanto Sí Que la parte Alta De Tamayo La parte Alta De Galván No va a ser Irrigada Y No llega A Neiva Para que los Neiveros Los serman Que Manuel Pablo Hay algo peor Ahí puede ocurrir Lo que le pasó A Balaguer Con las presas Que hizo Que tuvo que Rellenar Con cemento En la zona De San Cristóbal O de Jorge Blanco Con Madrigal Aquí Con Madrigal Exactamente No me hagan hablar Hay algo peor Todavía El tiempo De llenado El tiempo Proyectado De llenado De monte Grande Déjame ayudarte Dos inundaciones Con torrenciales Aguaceros ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que plantean? ¿Cuál es la solución Que está planteando? Que la suban Ustedes Ustedes Que no se puede hacer ahí ¿Ustedes Esos dos técnicos ¿Qué plantean? Mira Yo creo Que hay otra alternativa ¿Verdad? Ok Que es El dique derivador En la zona original Oye pero De él está hablando Como un técnico Ahí tú Le vas a sacar Un canal Por la boca del bajo Que vaya a dar Al canal de alivio De canoa Oye Todo lo que se hizo No vale la pena Es un disparate Pero Deli Todo lo que se ha hecho No sirve para nada Hay que hacer Nuevos estudios De suelo Entonces Cambiar la presa De sitio 10 o 12 años De llenado Con 3 o 4 De la carne Cambiar la presa Mira Julio Con dos torres Se puede aliviar Oye 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 la otra Si Eso tiene una dificultad Tal el yaque del sur Que el ingenio Barahona Si O el consorcio Azucarero central Se le van a joder Con los cañaverales Para regar la caña Ha perforado 245 pozos tubulares Porque el agua Del yaque no da Porque aguas Abajo del yaque No da para irrigar La caña del ingenio Y mucho menos La agricultura De nosotros Pues Miren que hable más Y tengo más Cuando el gobierno Comience A desembolsar dinero Viene un problema De carácter legal Un hombre tan serio Como el El ministro de Hacienda Oye Merton Que esta yo no sé Si tú la sabes Vamos a hablar Tuyo Un problema de carácter legal De Brasil para acá Hay una empresa Constructora Que se llama Galvao De Brasil Que tiene una Lictis en cierne Por la presa De Monte Grande Con Andrade Gutiérrez Y va a venir Un bolchinche igualito Que el de los chingos Peor Dénselo a Vincho Peor Y tengo más detalles De esa otra compañía Bueno Ojalá que un día Tú te decidas Hablar con lo que tú sabes Bueno Ahí está Es al paso Ahí está No tú sabes más Que yo Gracias Gracias Merton Camilo y fuera Amigo